Hola y buenas a todos, y hoy te muestro cómo ver el porcentaje de batería en Wifi ScanWatch 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es encender tu reloj, después de eso tenemos que encontrar configuraciones, pulsamos, y aquí tenemos la primera opción batería, y desde aquí podemos ver cuánto porcentaje tenemos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.